Hola, míster. Javier Aguilera, de la Agencia EFE. Felicidades por el triunfo. Va a terminar el Granada de la jornada 10 como líder, con 20 puntos, alcanzando cotas que nunca había alcanzado el Granada en su historia. ¿Qué siente su entrenador y cómo está el vestuario ahora mismo? Bueno, muy orgulloso de los jugadores. Sabéis que la clasificación no la miramos, lo que vemos es 20 puntos, y sobre todo muy orgulloso de este vestuario. El mérito de esta victoria es de que tenemos una plantilla que la voy a reflejar, el ejemplo lo vais a entender perfectamente. La generosidad de Carlos en el gol a Vadillo, el trabajo que hace el desgaste y un hombre tan importante como es Roberto Soldado, para nosotros, pues nos da, cuando sale, le da al equipo lo que necesita, con una identificación y representando nuestros valores, alguien de su nivel y de su trayectoria. Y a todo esto, pues Adrián Ramos, animando y apoyando al equipo, porque necesitaba ese aliento para los últimos minutos. Entonces, eso es lo que me hace sentir muy orgulloso, además de la conexión con la afición, que ha sido un ambiente espectacular. Hola, Diego. José Ignacio, del Diario Ideal. ¿Qué análisis haces del partido? Ha sido muy intenso, un partido de pocas ocasiones, poco fútbol a ratos, muy sufrido hasta el final. ¿Cómo lo analizas? Bueno, yo creo que hemos tenido buenos momentos, hemos iniciado bien el partido. No nos olvidemos contra quién nos estábamos enfrentando. Un equipo que sabíamos que tiene mucha calidad, mucho talento por dentro, jugadores de primer nivel, que en cualquier acción te pueden desliberar un partido. Sabíamos que ahí teníamos que tener la capacidad de no dejarles progresar y de estar muy concentrados. Y luego creo que ha habido momentos en la primera parte donde sí hemos estado bien con el balón, otros momentos cuando nos ha tocado no tenerlo. Hemos estado concentrados, hemos estado fuertes defensivamente. Creo que las ocasiones más claras han sido nuestras, no solo después del gol, sino antes tenemos el remate de Ramón Azez que se nos va, alguna acción ahí en segundo palo. Bueno, un partido como esperábamos. Esto es primera división y nosotros somos el Granada. Y el Granada es un equipo recién ascendido que tiene que trabajar mucho cada partido y que nos tenemos que poner muchos trajes diferentes durante el encuentro para poder aspirar a ganar. Y eso pues mira, lo hemos vuelto a hacer. Viene el gol creo que de una defensa, de un saque de banda de ellos de un lado al otro lado con un robo en campo control y una vez más. Y la verdad es que me siento muy orgulloso. Viene el palo, el rechace de Carlos, alguna mejor toma de decisión que ahí es verdad que nos está costando los últimos partidos en esos contraataques matar el partido, que creo que es lo que le ha faltado el equipo. Pero la verdad es que de verdad no le puedo pedir más a estos jugadores. Lo están dando todo. Sí, ministro, buenas tardes en directo para Carusel Deportivo, Luis Ruiz. Yo quiero preguntarle eso. ¿Dónde está el secreto para que los jugadores lo estén dando todo? Si es que se puede contar y lo quiere contar. Para que todo el mundo esté tan implicado, jugadores que entran de nuevas, jugadores que entran 10 minutos, ¿dónde está, dónde tradica esa clave? En los jugadores. Me has preguntado, ¿dónde está el secreto? En los jugadores. Buenas tardes, Diego. Enrique López, el día de la Granada Hoy. Dijo el otro día que podemos disfrutar de Gonalón por la situación en la que venía físicamente y demás. El partido que ha realizado hoy ha sido impresionante. ¿Qué valoración hace de su actuación? Me alegro mucho por él, pero siempre hablamos en clave colectiva. Lo que pasa es que un entrenador no puede estar… Vosotros los matáis a los jugadores y nosotros los tenemos que resucitar. Y no es así. No es así. Ni es ni tanto ni tampoco. Hay partidos que no están bien y es normal que vosotros… Oye, pues no, hoy no ha estado bien. Y nosotros tengamos que trabajar en cosas para mejorarlo. Hay partidos también que van a mejorar las características de un jugador que de otro. Pero su actitud es de que ha llegado es de 10. Y ya te digo, creo que la generosidad del equipo, de los jugadores, la generosidad de los jugadores para dar al partido lo que necesita, creo que eso es vital. Y luego había que ver a los Neider, Montoro, Kini, Fedevico, que estaban fuera del campo, Puertas, cómo estaban celebrando la victoria. Y también creo, y esto lo tengo que decir, que no podemos perder la perspectiva respecto a que cuando uno lo da todo, el resultado se puede dar o no se puede dar. Tú puedes ganar, perder o empatar. Pero cuando uno lo da todo, un equipo como nosotros, creo que eso es algo para quitarse el sombrero. Luego, ojalá tengamos mucha consecuencia y volvamos a hacer portería a cero, que creo que es un mérito tremendo, y volvamos a ganar partidos y sigamos mejorando, que la afición disfrute porque lo de ahí ha sido un espectáculo, pero que nosotros tenemos que ponernos ya a seguir intentando mejorar, a recuperarnos, vamos a un partido al jueves durísimo. Pero estamos disfrutando de este camino. Y por lo que siento de la afición, lo está disfrutando con nosotros. Buenas tardes, Diego. Enhorabuena por la victoria. Mano Ruiz para Granada Digital. Granada en su última temporada en primera acabó con 20 puntos en abril o en mayo. Y este lo ha conseguido a 27 de octubre. ¿Se ha conseguido la mitad de la permanencia? Pues no lo sé. ¿Quién sabe en qué puntuación va a quedar al final del año? Lo que está claro es que 20 puntos en 10 partidos es una auténtica barbaridad para nosotros. También creo que nos lo hemos ganado, nos lo hemos merecido y nos lo curramos mucho cada día para tenerlos. Hola, Diego. José Ángel Martos para Radio Marca. Lo que está claro es que hoy es un día para la historia del granadinismo, porque el Granada es líder y cuando pase ciertos años se mirará. La última vez que el Granada fue líder fue hace 46 años. La gente se va contentísima a su casa. Y sobre todo, ese recibimiento que habéis tenido antes, incluso con el autobús, luego después con el tifo, yo creo que se está viendo, como decía, la casa de los sueños, un sueño. Sí, sí. La verdad es que es verdad, el recibimiento ha sido espectacular. La gente ha vivido, la afición ha tenido una conexión con el equipo tremenda. Además, que de verdad que los necesitamos, como lo hemos necesitado hoy. Creo que por dos horas todo el mundo se ha olvidado de sus problemas, todo el mundo se ha olvidado de la hora y siguen viniendo muchos niños. Ha habido una buena convivencia con un rival de la misma comunidad. Es decir, yo creo que tiene muchas cosas positivas, pero sobre todo, insisto, en los valores que representamos todos. Y cuando un aficionado ve a jugadores que se identifican con lo que ven, con los jugadores que lo están representando, creo que eso, además de la victoria, por supuesto, creo que eso es extraordinario. Y es verdad que el recibimiento se me ha puesto a la piel de gallina, es verdad. Diego, hola, buenas tardes. Rafa Lamérez, del Día Ideal. Buenas tardes. ¿Qué significa para ti que tus jugadores estén reponiendo a ciertos contratiempos que están viendo las últimas semanas, la lesión de Ángel Montoro, la ausencia de Antonio Puertas hoy? Es decir, la capacidad que están teniendo para encontrar soluciones alternativas a jugadores que son importantísimos en tu esquema, en que lo han sido desde segunda división. Por eso digo que la clave son ellos, porque se han empeñado en darme la razón cuando digo que todos somos importantes, todos somos necesarios. Y nuestra plantilla tiene eso. Independientemente de quién juegue, sabe qué valores tenemos, sabe cómo funcionamos como equipo. Y lo más importante, más allá de su talento, están dispuestos a qué necesita el equipo para poder enfrentarse al Betis. Hoy necesitamos más gente por dentro. Necesitamos saber que cuando no tuviésemos el balón teníamos que estar muy, muy atentos a que no filtrasen qué tal. Ostras, yo creo que eso para un entrenador, para un equipo técnico, para unos auxiliares que en el día a día, que por cierto enhorabuena a todos, a tanto equipo técnico como auxiliares, porque ha sido una semana rarita en cuanto a los cambios de horarios, de comidas, etc. Y todo el mundo, todo el mundo ha intentado facilitarnos las cosas. Por lo tanto, yo digo que es un triunfo de equipo, pero también es un triunfo de club. Bueno, os digo, no termina esto aquí, el jueves hay otro partido. He visto que José Antonio Martínez, por ejemplo, acababa con problemas. No sé si es algo preocupante, si ha sido una acción concreta, un golpe. Y bueno, ¿cómo ves a los jugadores después, cómo han acabado el partido ya de cara con esa inercia para el partido de este jueves? Inercia, inercia no hay en el fútbol, José Ignacio. Hoy a disfrutar, a saborear los 20 puntos, a recuperarnos y mañana a mejorarnos, a seguir recuperándonos y a preparar el partido del jueves. Esto, aquí hay que ir al límite en cada acción, en cada entrenamiento para poder optar a competir. Y el fútbol es el presente, es el ahora, no existe nada más. Sí, es cierto que es una semana corta y jugamos jueves, domingo, pero qué bonito, qué bonito que estemos en esta situación, qué bonito. Disfrútenlo. No sé, realmente no sabemos ahora cómo puede estar. Diego, 10 partidos, 6 porterías a cero, que se dice pronto. Extraordinario. Labor de equipo, enhorabuena por Ruiz y por el pescado Fernández, que si no me pone la cabeza como un bombo cuando no tenemos portería a cero. O sea que, la verdad es que es un hecho que, además, nosotros estáis viendo, hay datos que no engañan. Nosotros, en tanteos bajos, solemos ganar partidos. Entonces, en esos tanteos bajos sabemos que tenemos que movernos bien y para nosotros es importante. Sí, es verdad que me hubiese gustado, sinceramente, haber hecho… Quizás la única pega que le pongo al equipo es que estos dos últimos partidos nos faltó decidir mejor para hacer el 2-0, porque creo que el 2-0 hemos vuelto a tener hoy un par de ocasiones muy claras. Diego, curiosidad, ¿es Mateo Lauz un árbitro muy dialogante? En la primera parte ha habido una acción en la que parecía, claro, una segunda amarilla a Javi García. ¿Os ha explicado o ha explicado a alguien del equipo por qué no se lo ha mostrado? Sabéis que no hacemos valoraciones más allá de que es un gran árbitro y confío. Yo confío muchísimo en Mateo, la verdad. ¿Tenéis alguna más? Rafa Peinado, para Aje Deportes. Enhorabuena a Diego por la victoria. Quiero preguntarle por el último cambio que ha hecho, que ha pasado a defensa de 5, si lo tenía ya pensado, si es un sistema que están trabajando también o ha sido simplemente para corresponder al cambio de Rubi que ha pasado a jugar con dos puntas. Se han dado las dos cosas. Había que corresponder al cambio, pero había que tenerlo preparado. Ahora han pasado las dos cosas. De hecho, nosotros es habitual, el año pasado lo hicimos ya muchas veces, pero vamos, evidentemente, yo le digo una frase a los jugadores, que no se les va a exigir nada que no hayamos entrenado. De hecho, el año pasado lo hicimos con el tronco. Es Nora El año pasado lo hicimos el tronco. Con el tronco. Gracias por ver el video.